Voy a cantar unos versos de algo malo que pasó Del rancho pa'l marejito un hombre se suicidó Por una mujer que amaba Y ella lo despreció Ramón se llamaba el joven de este que yo voy a hablar Que se paseaba donde quiera muy hombre y muy popular Pero por cuestión de amores La vida se fue a quitar La gente andaba contenta como veces anteriores Tomando cerveza y vino para hacerle los honores Una boda se acercaba Los adornaría con flores Al terminarse la fiesta contento se despidió Junto con un buen amigo Que no entendía la razón Se alcanzó a pegar dos tiros En el mero corazón Cuando su padre llegó No hallaba ni que pensar Al ver a su hijo tendido Como que quiso llorar Pero en su mente decía Su muerte voy a vengar Que Diosito lo perdone Por todo lo que pasó Y la mujer que él quería De esa tierra se fugó Porque siempre tuvo miedo A lo que el padre juró Ya con esta ahí me despido Al frente de unos cordones Así se acaba el corrido De Ramoncito Quiñones Y a todos los que se matan Que Diosito los perdone Que Diosito los perdone